Por primera vez, la Universidad de Valparaíso logró obtener una patente de innovación de nivel internacional, luego que Estados Unidos otorgará el derecho que le permitirá proteger la tecnología llamada sistema de implante integrado, que se ha utilizado con éxito en tratamientos de quemaduras y cicatrización de lesiones profundas y crónicas. La nueva patente es considerada un reconocimiento a largo trabajo de investigación realizado por los científicos de la Universidad de Valparaíso en conjunto con ingenieros e investigadores de las universidades Federico Santa María y Playa Ancha, más la cooperación del Instituto de Seguridad del Trabajo. La Universidad es muy importante, dice que hay ciencias básicas, logros básicos en esta universidad que logran pasar muchas barreras durante varios años que dure el proceso y eso hay que celebrarlo, digamos, tiene un éxito tanto en lo personal para los investigadores que lo realizaron como para la universidad como institución que permite, que ayuda a que esto pase. Para el equipo de científicos de la UV, conformado por los doctores Caroline Weinstein y Alexis Aceituno de la Facultad de Farmacia y Donald Brown de la Facultad de Ciencias, el logro es un hito importante para el desarrollo de la investigación al interior del UV. Es un tremendo ejemplo de cómo tres universidades regionales, con todas las limitaciones que implica para nosotros lograr los recursos, lograr la gestión de los fondos y el poder tener este logro demuestra que con mucho esfuerzo se puede. La innovadora tecnología es un sistema de implante cutáneo para tratamiento de heridas profundas, ya sea por quemaduras, úlceras venosas o por presión, entre otras, a través de una matriz porosa en la que se embeben células madre. Este producto es capaz de regenerar los tejidos con excelentes resultados en los pacientes. Si juntamos el hecho de haber obtenido la patente a la experiencia clínica con que contamos hoy día y que es superior a la que teníamos en el año 2013, tenemos una tremenda ventaja para poder llevar este producto al mercado, que es una gran crítica que se le hace mucho de los proyectos FONDEF que se quedan en la etapa de prototipo y nunca alcanzan el desarrollo a nivel de ser un producto más en el mercado. Esta tecnología cuenta desde el año 2014 con una patente nacional que le permite comercializar uno de los sistemas más innovadores que han presentado en el mercado en los últimos años dentro del territorio nacional. La patente estadounidense le abre nuevas opciones de desarrollo fuera de nuestras fronteras.